Para hacer los alfajorcitos de maicena que voy a hacer hoy, son alfajores de maicena con masa de cacao. Queda un poquito más astringente. Si no te gusta tan astringente, bueno, hacelos de maicena normales y tal vez enduzalos un poquito más si querés compartir la astringencia que le da el cacao amargo. Bueno. De todas maneras, voy a colocar manteca. Esto comenzamos así. Esta receta se hace. Esto sería como una masa parecida a la masa sable. ¿De acuerdo? Voy a colocar manteca y azúcar y las voy a mezclar muy bien. Esto es... Muy bien. Así no se mezcla, ¿ve? Ahora sí. Ahí va. Acá hay que mezclar bien. La manteca debería estar pomada. Pomada es la manteca que no está fundida, pero que es muy maleable. ¿De acuerdo? Sacan un ratito antes de la heladera la mejor solución y si no, la tienen que trabajar más tiempo hasta que se vuelva maleable. Entonces, tiene que mezclarse manteca y harina un ratito. Ahí se va mezclando. Vamos a hacer que se despegue de los bordes de la batidora. Gracias, Chinito. De nuestra máquina. Ahí va. Ya acá le podemos estar agregando un perfume para estos alfajores. Apenas un poquitito de ralladura de limón. Puede estar muy bien. Ahí vamos. Bien. Ahí va. Ralladura de limón para nuestro plato. Entonces, sí. Vamos una vez a despegar del fondo. ¿Qué pusimos hasta ahora? Manteca y azúcar. Bien. A esta manteca y azúcar ahora le vamos a agregar los líquidos de la receta. Ahora, normalmente, para hacer bien la receta, a la manteca le incorporamos en esta técnica los líquidos. ¿Dónde hay agua? En los huevos. Puedo poner para la masa huevos o yemas exclusivamente. Hay recetas con huevo, hay recetas con yemas y hay recetas de claras. Cambia totalmente en la textura de la masa y en el sabor. ¿Sí? Y desde ya que si pongo un huevo equivale en la cantidad de líquido que aporto. Equivale a tres yemas. Sí, así que cuando se formulan se tiene en cuenta, más que nada, como hay harina, féculas, en cómo se hidratan. Bien. Bien. Acá tómate un ratito. Les digo que normalmente, acá en la tele lo hago muy rápido, pero normalmente me tomo un ratito para que se incorpore bien el líquido. ¿Sí? Que esto se trabaje un ratito. El sabor, ¿vieron cómo ponen ustedes orégano, laurel en casi todas las salsas? Sí. El sabor básico muchas veces del perfume en pastelería es como que la vainilla puede ir con todo. Base. De alguna manera como sabor básico, perfume básico. ¿Y si le mezcló otro sabor no pasa nada? ¿Eh? Si ahí le agrego una naranja no es el caso, pero si se mezcla otra esencia con la de vainilla no pasa nada. Ah, eso es lo que digo, es como un sabor básico que es combinable con muchísimo sabor. Buen gato, ¿eh? De hecho, puse limón acá como sabor y vainilla. Claro. Y está todo bien. Esta es medida. Esta sería la medida que dice la receta. Bien. Perfecto. Bueno, ¿qué estoy haciendo? Estoy incorporándole en vez de huevo entero yemas y voy a ponerle un poquito de agua. No. Agua no. Hoy le estoy poniendo Kier. La receta original muchas veces es con, ¿saben con qué? Con coñac. Rica. A las tapitas. Acuérdense que no hay que tener miedo por el alcohol porque como se cocina ni demás, ¿qué le pasa al alcohol? Se evapora. Con el calor del horno y demás, totalmente se evapora. Bien. Yo quiero que la manteca atrape, atrape el líquido, el alcohol que pusimos, por ejemplo. Y algo importante, acordate que en esta, se va a unir y no va a estar cortada, pero si vos ves que, uy, pero parece que está cortado, después se va a unir con la harina, así que no pasa nada. En este caso no pasa nada, ¿sí? Tengo la mezcla hecha. Vieron que parece una única mezcla, atrapó el líquido. La manteca, yo quiero que las gotitas de líquido queden dispersas alrededor de la grasa. Es decir, que la grasa y el agua esté toda mezcladita. En mi imaginación es como que la grasa atrapó el líquido. La grasa es la manteca. Chicos, voy a tamizar todos los secos de la receta juntos. Cacao amargo. ¿De qué son los alfajores? De cacao y maicena. Sí, acá hay maicena. De todas maneras tienen un porcentaje de harina. Hay recetas que no hay harina. La tradicional tiene, alfajores de maicena tienen harina. Sí, un porcentaje de harina. Vamos a poner polvo de hornear, un poquito de bicarbonato. El objetivo de esto, polvo, bicarbonato, es que haya mucho gas cuando los cocino. Para que ese gas vaya para arriba y dé la masa. Que no sean repesados después. Es una textura que busco que quede de esa manera. ¿Esto qué hay que hacer? Tamizarlo. ¿Vieron cómo tenemos la mezcla ahí en la máquina, no? Vamos a hacer lo siguiente. Es una buena cantidad. ¿Vamos? Me da la oportunidad de mirar y decir si me va a faltar un poquito de qué. De Kidds o de Cognac o no. ¿Podría haber ido más despacito? Sí. La llama y a la fama quiere llegar. ¿Lo viste difícil? No. No, no, no. Hizo un silencio bárbaro, Calu. No, pero esto nos da mucha tensión. Ahí va. Miren. No le pregunté a Felipe qué hacía en París. Vamos a mostrar el material cuando pueda hablar con el que tiene. Muy bien. Ahí está. Miren. La masa. Fíjense, acuérdense, estas masas son las que llamamos igual, aunque sean masas quebradas. En mi gusto personal, estas masas no las estiro rápidamente. Estas masas las guardo. Sí, yo a veces acá en la tele las estiro al toque por una cuestión de que te lo pueda mostrar algo. Esta masa en este momento está a temperatura casi ambiente, pero de todas maneras no tiene nada de elasticidad. Entonces, normalmente estas masas se guardan, se dejan, como dijimos, las dejamos descansar, que Calu me dice, ¿cuánto tiempo? Yo le digo, bueno, dejala hasta que se enfríe, dos horas por lo menos. Si las haces el día anterior, mejor. En los lugares donde siempre trabajas, estas masas, jamás se hace una masa quebrada, ninguna masa y se usa en el día. Siempre es, el procedimiento es, día anterior, hacé las masas. Agarrás la que tenés del día anterior y la empezás a trabajar. Si es de facturas, por ahí las hice 48 horas antes, ¿sí? Por la fermentación y demás. La idea es que se enfríen para poderlas estirar, pero lo más importante también porque la harina se termina de hidratar. Ok, y todo es también para que, aparte del sabor, que agarre la textura que tenga que tener y que se puedan estirar fácilmente. ¿De acuerdo? Eso es lo más importante. Acá esta masa, yo puedo, si la dejo descansar, de todas maneras la dejo descansar planita. ¿Verdad? Así se enfría de forma pareja. Entonces, también acá yo te muestro que una forma de estirar cuando las masas son esas masas jorobadas de estirar, que si se calientan, se pegan en la mesada, entonces empiezan a ocurrir esas cosas. Una de las ideas que les doy es estos papeles, estas bolsitas plásticas. ¿Viste esta bolsa plástica? Te permite estirar, ¿sí? Imagínate que va a ser más fácil cuando la masa está fría. Estas masas tienen alta cantidad de manteca. Por ende, por ende, les digo que cuando la sacas de la heladera rápida, y azúcar, ¿no? Sí. Cuando la sacas de la heladera rápidamente toman la temperatura ambiente y se hacen pegajosas. Entonces, sí o sí, las estiramos y las enfriamos. Entonces, vos te preguntás si el papel saldrá, mirá, si sale ahora que está casi a temperatura ambiente, imagínate cuando esté fría se desprende sin ningún problema. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Heladera para la masa? Sí, ah, esto es importante. Esta masa la hice ayer. ¿De qué color es? Bueno, ¿pensás que te engaño y es otra receta? No, es la misma receta oxidada. Es decir, pasó el tiempo, se terminó de hidratar, se oscurece. Es la misma cantidad, misma marca de cacao, todo igual. Misma proporción, es lo mismo. ¿De acuerdo? Bien. Para estirarse pueden usar las reglas. Las reglas son estas. Es algo útil, muy útil. De hecho, en las pastelerías, si no se usan las reglas, se usan una máquina que estira prolijo, cuando haces mucha cantidad. Y lo de estirar prolijo al mismo nivel, mismo espesor, ¿para qué sirve? Para que se cocine todo igual. Si tengo una galletita que la mitad es finita y la otra mitad gruesa, la mitad gruesa queda cruda o no tan cocida, y la otra mitad queda súper crocante o recocida. No puedo cocinar las dos cosas perfectamente. Si una es fina y otra es gruesa, una se pasó o una quedó cruda. ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Perfecto. Chicos, las tapas. Esta masa, todos los recortes, todos los recortes que tiene, los puedo volver a utilizar. Sin problema. Un poquito de materia grasa en la asadera. Marco. Sí. Yo lo que hago normalmente es corto toda una placa, enfrío, y después recién pongo en la placa. ¿Se entendió eso? Sí. Sí. No se desprende. No se desprende. Muy bien. Sí, señor. ¿A cuánto tiene el horno? Bueno, muy bien. No perdamos tiempo. Vamos acá. ¿Quieren que las cocine con ustedes en vivo? Bueno, siete minutos tardan. Así que van a ir siete, nada más. Siete minutos, así que no vamos a tener gran problema. Aparte de ti. Ahí. Bueno, está el nylon. Les dije que yo las corto y las enfrío. Mirá que es una masa que rápidamente, si perdés tiempo, ¿qué pasa? Se ablanda. Se ablanda inmediatamente y después se deforma. Y yo quiero que las tapitas queden perfectas. Perfectas. Recesitas. Todo ok. Muy bien. Sí. Muy bien. Chicos, ahora le voy a mandar un saludo al domador de salchichas. Perro salchicha. Es un amigo del señor Banus, que se llama, que cumple Jorgito Camosi, caudillo entrerriano, domador de perro salchicha. Parece que dejó, perro siempre grande. Un día cayó la mujer con un salchicha y ahora, cabibajo, le mando un abrazo de parte de su amigo Banus. Muy bien. Nos mira siempre, Jorgito. Así que le mando el saludo al domador de perro salchicha. Muy bien. Perfecto. No sé cuál es el código de Banus y Chambres. Hay mucho cumpleaños. Vamos. Miren. Esta es la tapa. ¿Siete minutos? Siete minutos la tapa. Parece hamburguesa. Se ve. Queman. Las tapitas tardan siete minutos, se hinchan apenas y estas son las tapas que las dejamos enfriar para después cocinarlas. Tapas de hoy maicena y cacao. ¿De acuerdo? Hermosa. Eh, déjenlas enfriar un poquito y la placa tiene que estar perfectamente untada con manteca o los sprays que se usan antiadherentes. Bien, bien. ¿Estamos? Salfajores, la tapa. Lo más importante era la tapa. Le pones al relleno, mismo espesor que una tapa. Repostero. Si lo apretás, podés pasar por coco. Las recetas en el nueve.com.ar. Sí, tenés los alfajorcitos, le pones azúcar impalpable, lo que quieras y van perfecto. ¿De acuerdo? No.